expertos en RR Noticias. Como saben, cada ocho días platicamos sobre un tema importante para nosotros como sociedades, la mesa de análisis social de RR Noticias, y bueno, se los platicaba más temprano al arrancar el noticiario, parece ser que pues hay una maldición en muchos de los mexicanos, y yo no sé si será a nivel mundial, pero siempre decimos cuando arranca el año, este año ahora sí van a ver, van a ver qué físico voy a construir, voy a ser modelo de revista, y ahora sí me voy a inscribir, y ahora sí voy a ir, y pues la emoción se acaba la semana, y entonces a la semana o a los 15 días, a pesar de haber pagado quién sea cuántos meses de gimnasio por adelantado, ya nos da flojerita, ya no nos queremos levantar temprano, ya no queremos salir a caminar, nos habíamos comprado unos tenis padrísimos, y pues ya se quedaron haciendo polvo ahí en el clóset. La verdad es que luego pareciera que muchos de nosotros tenemos problemas para desarrollar precisamente un hábito hacia el ejercicio, y pues en las circunstancias en las que hoy nos encontramos en nuestro país donde ciertas enfermedades que están provocadas también por el sedentarismo pudieran quedarse atrás gracias a un poco de ejercicio, es necesario que nos pongamos las pilas otra vez, así es que estamos llegando al final del mes de enero, pero no por eso nos vamos a esperar otros once meses para volver a poner en nuestra lista de buenos deseos el que ahora sí vamos a hacer ejercicio. Así que hoy vamos a intentar resolver esta pregunta de los cien millones, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer ejercicio o generar un hábito y cómo al contrario vamos a encontrar las claves para poder desarrollar justamente esta afición? Para hablar del tema, saludo esta mañana a Itzia Fit, fitness coach, que está con nosotros esta mañana y además influencer, ¿cómo estás mi querida Itzia? Muy bien, Ángel, muchas gracias y gracias a que me permiten estar aquí contigo y con quien va a estar también en la mesa. Y yo estoy encantado de recibirte, gracias por estar con nosotros, nos acompaña también Sergio Osejo, profe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y bienvenido. Muchas gracias por la invitación a nombre de Inderec y de la licenciada Iridia Blanco y de la subdirectora Judy Jota, dos las gracias y es un gusto siempre hablar de ejercicio, muy apasionado. Gracias, Sergio es entrenador deportivo, también maestro de educación física y nos acompaña esta mañana para hablar del tema a la distancia, pero no por eso, con menos ímpetu, nuestro amigo el director del deporte municipal en Querétaro, Mauricio Vergara Lobato. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo a todo tu auditorio y a la mesa que está por ahí, aquí andamos a sus órdenes, con todo el gusto del mundo. Muy bienvenido, muchas gracias. Bueno, intentemos primero resolver esa pregunta que yo ponía sobre la mesa, Itzia, ¿por qué luego nos cuesta tanto trabajo poder desarrollar a muchos de nosotros un hábito para hacer ejercicio? Precisamente por eso, porque no lo tenemos como hábito, yo creo que lo más importante es pensar en la constancia más que en la intensidad y bueno, aprovechando que es un inicio de año, ¿no? En inicio de año siempre justo lo acabas de comentar, cómo viene esta euforia y esta intensidad por querer lograr cosas express y en el momento sin tener planeado realmente durante la oportunidad de cada mes de poder estar tanto llegando a tu objetivo como permanecer en él, ¿no? Entonces, creo que la constancia y forjar un hábito sería la clave antes de querer ya llegar a una talla ideal o llegar a ser el mejor en algún deporte. Que además pensamos que en el momento en que arrancamos un proceso de ejercicio, mágicamente, pues este, vamos a empezar a ver resultados a los tres días y pues evidentemente no es así. Así es, justo, justo por eso y creo que una clave importante y me encantaría saber con mis compañeros que están aquí en la mesa, es que si desde pequeños nos forjan un hábito, del que sea de salud, de ya cuando estamos adultos y tenemos la voluntad de saber a qué queremos, solito también llega esta disciplina, ¿no? Por hacer algo por nuestra salud. Tienes toda la razón. Sergio, nos pasa mucho que luego ponemos cualquier cantidad de pretextos para no hacer ejercicio. Es que no tengo para inscribirme en un gimnasio, es que no tengo tiempo, es que se necesita equipo, es que es muy complicado y la verdad es que todo eso son falacias. Sí, lo que pasa, lo que sucede aquí yo con mi experiencia como entrenador, tengo 34 años precisamente de entrenador, no te voy a decir, ya más o menos la vas a sacar, tuve la fortuna de ser Mr. Querétaro en el 91 de Psicoconstructivismo también y me he encontrado con muchas negativas, tanto de mis contemporáneos como de mucha gente que no le gusta hacer ejercicio, yo creo que es un aspecto cultural, yo creo que si desde pequeños nos inculcan el ejercicio y todas las virtudes que conlleva el hacerlo, todo debería de cambiar, porque por ejemplo tú sabes que en educación física en México tenemos dos horas a la semana, en Alemania, en Holanda, son países del primer mundo que tienen hasta 12 horas u 11 horas a la semana de educación física, entonces si no tenemos un hábito, como dice la compañera Itzia, si no tenemos un hábito y una cultura del ejercicio y no nada más hacerlo por presión del doctor que nos que nos manda a hacer ejercicio, ya muchas veces ya no lo puedes hacer cuando lo pudiste haber hecho. Tienes toda la razón, tienes toda la razón Sergio, fíjate Mauricio lo que ha dicho Sergio que es bien cierto, muchos de nosotros terminamos empezando a hacer una rutina de ejercicio, pues ya hasta que el médico nos lo ordena porque ya tenemos un problema de salud, cuando la mejor medicina preventiva para cualquier enfermedad es justamente el ejercicio máufero. Y es muy correcto, fíjate que lo que comenta tanto Itzia como como Sergio este es muy 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 certero, el ejemplo arrastra y los jóvenes y los niños no ven que sus papás hacen ejercicio, pues difícilmente este vamos a pedir que ellos lo hagan, si nosotros como padres no motivamos a los hijos, a los jóvenes a hacer ejercicio, pues esto no puede ser y pues principalmente una de las causas es la falta de motivación, este pero luego tenemos la motivación para hacerlo, pero luego no nos metemos metas realistas, este luego queremos ir a gimnasio una vez a la semana, hacer todo lo que no se hace en toda una semana y pues lógicamente acabas con el cuerpo que no está adaptado para hacer en ese momento ese deporte. A ver, ahí se me perdió un poquitito y vamos a a retomar con él. Pues muy difícilmente vas a regresar. Sí, bueno, ahí se me está perdiendo, pero creo que comprendemos ahí la 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 idea central y es bien cierto lo que dice Mauricio Itzia. Pensamos que estos son como los maratones de 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 la de Netflix, no? O sea, me puedo aventar cinco capítulos de un solo jalón y luego ya después se podría hacer otras cosas. Parte de la dinámica de una de un buen hábito, digamos de de rutina física es hacer, aunque sea poquito, pero todos los días. Sí, exactamente y la constancia de hecho puede ser así, progresiva. Si tu constancia es comenzar con dos días a la semana, sé constante 52 semanas del año en hacerlo. Eso ya te va a forjar en que lo metes dentro de tu agenda de vida, de tus responsabilidades laborales de mamá o de familia, el hacer ejercicio y poco a poco la misma automotivación que ves en tu físico, en que tienes más vitalidad, lo vas a ir aumentando. O sea, el esfuerzo voluntario es mejor que pensar que es un sacrificio el ejercicio. Y que además en el momento que lo que ya lo adoptas como un hábito ya es insustituible en tu rutina de todos los días. Yo les he platicado a ustedes que, por ejemplo, en el caso de un servidor, me hice el propósito de en este año, ya lo había dejado y lo estoy haciendo otra vez, pues todas las mañanas hacer ejercicio antes de venirnos a trabajar para acá. Eso implica levantarse a las cuatro de la mañana y pues implica también pues un compromiso. Ahora la bronca es que el día que no lo hago, pues no trabaja igual el cuerpo y termina uno por habituarse a realizarlo. Yo creo que un poco el tema es comenzar, digamos, con esta rutina y llegar a un momento en que el cuerpo inclusive te lo pide, mi querido Sergio. Sí, desgraciadamente a veces pensamos que la panacea es el gimnasio. Y sin embargo, el gimnasio no te va a resolver todo. Mucha gente ahora sí que piensa que cargar peso, pero se olvidan del cardiovascular. Desafortunadamente muchos pensamos que un gimnasio lleno de caminadoras y de escaladoras nos va a dar la solución a nuestra salud. Recordemos que las enfermedades crónico o degenerativas están a la orden del día cuando no hacemos actividad física. Claro. Por los mismos hábitos alimenticios que tenemos, por la cultura de la alimentación que existe en México, que desgraciadamente hay mucha chatarrería, en la noche no encuentras que cenar más que tacos y hamburguesas o alitas. Entonces es muy importante que nosotros como educadores físicos, como entrenadores, le digamos a los jóvenes que la importancia del ejercicio, cómo pueden resolver muchos problemas hasta psicológicos. Actualmente la depresión está muy fuerte. De hecho, el 39% de la población en México es la que hace ejercicio y los demás donde estamos, ¿verdad? Entonces nosotros como educadores físicos, yo también les hago un cordial, una cordial invitación a todos mis colegas profesores de educación física, por favor sean un ejemplo que arrastra en tanto alimentación, en cuanto a cuidarse, que inculquen a sus niños a hacer ejercicio y que ellos mismos también lo hagan, no nada más. Ahora el educador físico no nada más debe llegar y avantar las pelotas para que jueguen los más grandes, el más gordito deportero siempre me lo echan a un lado y los más altos hasta adelante o jugando básquetbol. Entonces se trata de que haya una verdadera reestructuración de la cultura física, de la educación física para promover la actividad. Siempre toda la razón. Amigas y amigos, son las 8 y 47. Esta es la mesa de análisis social de RR Noticias y estamos platicando esta mañana sobre pues luego por qué nos cuesta tanto trabajo desarrollar un hábito de activación física y pues a todos aquellos que se lo propusieron como arranque de año y que lo han venido dejando en el camino durante estas semanas, es una buena oportunidad para retomarlo. No nos vamos a sentar ni vamos a tirarlo allá a la basura, este propósito de año nuevo hasta que volvamos a escribir los de 2025. En este momento es la oportunidad para podernos fijar metas realistas antes que otra cosa para poder construir este hábito de salud. Mauricio, déjame ir contigo y preguntarte, decía efectivamente Sergio que a veces nos quedamos, por ejemplo, en la idea de que tiene que ser en un gimnasio, nos quedamos en la idea de que tenemos que ir a pagar n cantidad de dinero, que hay que ir a comprar los tenis, que hay que ir a comprar la ropa deportiva y por eso también nos ponemos un poquito el pretexto de no desarrollar estos hábitos de ejercicio, cuando en realidad lo primero que tiene que haber para poder desarrollar estos hábitos es una fuerza de voluntad para poderlo lograr, Mauricio. Sí, es correcto. Mira, afortunadamente nosotros en el municipio de Querétaro tenemos 25 espacios para toda la ciudadanía, para que los usen ellos, para aquella gente que no tiene para poder ir y pagar un gimnasio, pueden usar cualquiera de estos 25 espacios que tenemos distribuidos en las siete delegaciones, tenemos tres centros de desarrollo inmunitario, dos unidades, no hay parques, un estadio, afortunadamente la afluencia viene creciendo semanalmente, estamos atendiendo cerca de 26 mil ciudadanos, entonces ahí están los espacios, el tema es buscar y querer hacer ejercicio y como bien lo mencionábamos, el ejemplo arrastra, entonces hay que ponernos las pilas para poder activarnos y hacer ejercicio en este próximo, en este dos mil veinticuatro y no solamente en el mes de enero, es cuando las cuotas de inscripción en los gimnasios tienen su mayor recaudación y después lo empiezan a dejar, entonces nosotros ponemos a su disposición estas instalaciones para todos los ciudadanos. Tienes toda la razón, hay muchos espacios públicos, por ejemplo aquí en el municipio de Querétaro, con los que se cuenta obviamente para desarrollar cualquier tipo de actividad y bueno pues también a nivel estatal hay también muchos espacios, el Indirect los ha venido rehabilitando y creando algunos otros nuevos y yo creo que a veces es tan sencillo como que ponerse unos zapatos cómodos, no necesariamente unos tenis, pero sí unos zapatos cómodos y salir a caminar aunque sea a darle la vuelta a la manzana. Sí, exacto y tomarlo como algo recreativo, como algo divertido, porque hacer ejercicio puede ser desde pasear a tu perro, de pensar bueno a ver me toca hacer el quehacer de la casa, lo voy a ser consciente y voy a pensar en que es parte de una actividad física que me va a beneficiar. Yo creo que quienes no tuvimos o tuvieron la oportunidad desde chicos que los papás les inculcaran hacer ejercicio, pues bueno para esos adultos también hay buenas noticias porque como pudieran empezar a forjarlo es con metas cortas y claro siempre viendo una meta a largo plazo que te motive, pero si no hay metas cortas es muy difícil que el camino siga como muy concentrado en ver cómo quisieras ver tu físico, tener más vitalidad, estar más fuerte, tiene que ser tangible. Vamos a hacernos el propósito el día de hoy con estos consejos que les voy a pedir que nos regalen. También yo como como radio escucha, yo estoy del otro lado de la bocina, me voy a hacer el propósito el día de hoy de tomar en cuenta todos estos propósitos y empezar nuevamente esta decisión de cambiar la vida porque ya les decía a ustedes también más temprano hablamos acerca de este estudio, digo hay un montón, pero por poner un ejemplo, este estudio que se publicaba el fin de semana en el Washington Post dice que pues entre mayor posibilidad de realizar ejercicio, aunque sea moderado, no tiene que ser irse al ejercicio y matarse en las máquinas de pesas, sino un ejercicio moderado como puede ser el caminar, puede ser correr o pasear a la mascota, este puede ayudarnos a reducir las posibilidades de una demencia senil, de perder la memoria cuando lleguemos a la tercera edad. Entonces déjame pedirte Itzia, vamos arrancando, un buen consejo que es fácil de seguir y que me puede ayudar a lograr mi meta. Que pienses más en la constancia que en la intensidad. Sí. Y lo hagas progresivo, sí, con entre uno o dos días a la semana, si eres totalmente sedentario, iniciar, pero comprometerte en que semana a semana lo vas a hacer y de manera gradual lo vas a ir sumando. Correcto. Sergio, te pregunto lo mismo, un buen consejo que el día de hoy yo puedo empezar a poner en práctica. Uno de los consejos, por ejemplo, le preguntan a Arnold que por qué él sigue haciendo ejercicio, Arnold, siete veces Mester Olimpia y campeón mundial. Y él dice, ayer desayuné, ayer dormí, hoy también desayuné, hoy también dormí, hoy también tengo que hacer ejercicio, hacerlo un hábito. Claro. Como dijo Itzia, un hábito insustituible y dedicarse 20, 30 minutitos, siquiera tres veces a la semana para que de verdad sirva el ejercicio. Tienes toda la razón. Bueno, preguntarte lo mismo, Mauricio. Otro buen consejo que hoy yo puedo empezar a tomar en cuenta para ir construyendo este hábito saludable. Hacer pequeños cambios, algo tan sencillo. Vamos a retomar con Mauricio por otra vía, por vía telefónica, porque ahí se me está perdiendo la señal. Pero decía, por ejemplo, Mauricio, pequeños cambios. A veces queremos cambiar radicalmente del 31 de diciembre para el, bueno, el 1 de enero no, porque todo el mundo amaneció crudo, pero el día 2 de enero ya me compré los tenis, ya entonces voy a estar dos horas corriendo y voy a ir al gimnasio y ya me voy a hacer un super licuado de proteínas y quién sabe cuánta cosa más. Y la verdad es que el cuerpo no da para que nosotros cambiemos tan radicalmente nuestros hábitos de la noche a la mañana, Sergio. Sí, es que aquí también entra otro tema que es acudir con un especialista. Claro. Tú cuando te enfermas vas a ver al doctor, pero en el caso del ejercicio, desgraciadamente a veces no es tan valorado y no sabemos que nos evitaría muchos gastos. Lo que invertimos de tiempo en un poquito de ejercicio nos ayudaría mucho a evitar muchas enfermedades. Entonces, conocer exactamente cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas y sobre ellas trabajar, pero siempre de la mano de un especialista, porque muchas veces llega la gente y se decepciona de los gimnasios porque por lo regular el instructor está más atendiendo a las muchachas bonitas que al que va ahí a buscar un poquito de ejercicio. Y eso sucede desde años históricos. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Retomo la conversación contigo, Mauricio. Tú nos decías no hacer las cosas de manera radical, sino empezar con pequeños cambios. ¿Es así? Sí, es correcto. Podemos empezar haciendo pequeños cambios en lugar de usar un elevador, utilizar las escaleras, en lugar de dejar el coche lo más cerca posible a donde vas a realizar algún tipo de compra, dejarlo un poquito más alejado, activarnos y ponernos como un reto mínimo hacer o caminar 30 minutos al día. Pero esto acompañado de una buena alimentación. De nada te sirve hacer media hora de ejercicio si le vas a meter 800 calorías en una sola comida después de hacerlo. Entonces, pequeños cambios acompañados de una buena alimentación. Considero que puede hacer un cambio muy radical en tu vida diaria. Perfecto. Muchas gracias, mi querido Mauricio. Ya estamos en el punto final de la conversación esta mañana, pero yo quisiera pedirte, Itzia, si la gente quiere comunicarse contigo, porque a final de cuentas a lo largo de estos años has venido desarrollando estas capacidades para ayudar a muchas personas a cambiar su vida, a que tomen el día de hoy la decisión de efectivamente cambiar su vida y que lo hagan a veces de manera integral. Porque si yo como papá o yo como mamá intento cambiar las cosas solamente yo, pues a lo mejor no lo voy a conseguir. Pero si es un esfuerzo que a lo mejor como familia nos proponemos el día de hoy, con pequeños pasitos y pequeñas acciones lo vamos a lograr. Sí, claro. Justo como decía Sergio hace ratito, el acompañamiento o la guía de algún objetivo que quieras. Si no eres experto, pues qué mejor que puedas ser bien intencionado y acompañado con alguien. Y a mí me va a encantar si alguien necesita un acompañamiento integral de alimentación. La alimentación es el 85% del éxito para también obtener un objetivo tangible en cuanto a tu salud y bienestar. Y bueno, pues yo estoy en todas mis redes sociales como arroba Itzeafit o también mi WhatsApp, lo dejo, 442-350-4494 y estoy un clic de distancia para que cambies tu versión. Muchas gracias Itzea, qué amable. Sergio, nuestros amigos del Indirect, ahí están con las puertas abiertas para que cuando lo decidamos ustedes nos puedan echar la mano. Sí, con mucho gusto. Ahí en Indirect acérquense, tenemos varios proyectos, tenemos el proyecto del adulto mayor, yo soy el que yo les doy clases de entrenamiento funcional, que está en boga, como le comentaba Itzea, es un entrenamiento que precisamente se refiere a hacer funcional tu cuerpo, a que tú puedas hacer ejercicio hasta en un pedacito de terreno y te ejercites verdaderamente, no necesitas comprarte los tenis más caros ni pagar el gimnasio más caro, sino que solamente tú tengas la actitud y el compromiso de hacer ejercicio. Ahí en Indirect tenemos las clases del Cufit, ¿cómo se llama? Sí. Ahí son gratuitas las clases del cubo, perdón. Ajá. Es que tiene que ser el cubo. Del cubo. Entonces ahí pueden tomar, les dan clases de Zumba y todo eso, pero también si van a la Zumba no vayan a las gorditas. No, consuman. Para la alimentación, consuman frutas y verduras, ¿verdad? Tienes tal la razón, mi querido Sergio. Y nomás, ya como detalle final, ¿de qué edades son los abuelitos a los que estás entrenando el día de hoy? Fíjate que es muy interesante porque yo estoy muy comprometido con ese proyecto y ellos tienen, les dan natación, yo les doy activación física, les dan yoga y tengo jovencitos desde 60 hasta 82 años. Fíjate nada más. Hay para que ven. Hay un grupo como de 20 personas y se juntan y sí son muy animosos. Fíjate a estos chavos de 60, de 70 hasta de 82 años que dicen, yo no me voy a quedar sentado en mi casa, de verdad. Ahí les mando un saludo, por favor, de nuestra parte y nuestro reconocimiento porque no se quedan sentados. Y dicen, no, pues yo no, yo ya estoy grande, yo ya no lo voy a hacer, todo lo contrario. Finalmente, Mauricio, el municipio de Querétaro también tiene muy buenas opciones para nuestros amigos que el día de hoy quieren empezar justamente con un cambio en sus vidas. ¿Dónde puedo comunicarme con ustedes, Mau? Fíjate que nos puedes buscar en la página de internet de municipiodequerétaro.gov.mx, también en nuestra red social en Facebook, también por ahí nos puedes encontrar, que viene siendo Instituto del Deporte y Recreación del municipio de Querétaro. Próximamente invitamos a todas las ciudadanas, a todas aquellas que quieran participar, en el 25 de febrero tenemos medio maratón de la mujer en sus categorías de 5K, 10K y 21 kilómetros. Están totalmente invitadas y que acerquen con nosotros. Tenemos academias de box gratuitas, academias de taekwondo gratuitas, tenemos algunos eventos que vienen como la visibilidad recreativa que la vamos a extender a las siete delegaciones de Querétaro y algunos otros programas que vamos a estar anunciando próximamente para este 2024. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Mauricio. Bueno, momento de agradecerles por haber estado con nosotros esta mañana Itzea Fit, Fitness Coach y además Influencer con todos estos temas de buena alimentación y obviamente estilo de vida saludable. Gracias por estar aquí Itzea. Muchísimas gracias por haberme invitado, Ángel, un gusto. Y gracias también a Sergio y a Mauricio a la distancia para poder motivar a las personas a que hagan ejercicio. Gracias por estar aquí esta mañana. Sergio Osejo, coach, entrenador deportivo y profesor de educación física y además el entrenador de este grupo de chavos de entre 60 y 82 años de edad. Gracias por estar aquí esta mañana, Sergio. Fue un placer haber estado aquí a nombre de la licenciada Irida Salazar Blanco y de la subdirectora Judy Hott. Te damos las gracias por este espacio y sobre todo de hablar por lo que nos apasiona tanto que es el ejercicio. Ya sabes que esta es tu casa. Muy bienvenido a la distancia, mi querido Mauricio Vergara Lobato, director de Deporte Municipal en Querétaro. Gracias, Mau, por estar con nosotros. No, hombre, Ángel, gracias a ti, gracias a todo tu auditorio. De parte de Luis Fernando Nava Guerrero, nuestro presidente municipal, les damos las gracias y les enviamos un cordial saludo. Aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias a los tres. Gran éxito, que sea una semana muy productiva y gracias por acompañarnos. Amigas y amigos, esta mesa se queda grabada en nuestras redes sociales, se queda en YouTube, se queda en Facebook, de ahí ustedes pueden compartirla en sus propias redes y nosotros encantados porque estoy seguro que esta información le va a servir a alguien de manera muy especial. Son las nueve con uno, regreso enseguida contigo.